Buenas tardes. Hoy hemos conseguido establecer esta jornada informativa con el subdirector de vivienda y suelo, José Andrés, que viene a explicarnos a nivel informativo lo que supone el decreto 3.2019, que, como sabéis, hace poco se ha lanzado y para todos los municipios de Cádiz suscitaba muchas dudas. Hubo una jornada ya hace aproximadamente un mes y muchos de vosotros pedisteis que desde el colegio organizáramos una jornada de difusión a nivel informativo. Entonces, ellos han accedido a venir y, bueno, parecía que la convocatoria iba a tener éxito porque han sido muchos los inscritos. Hoy ellos van a hacer una exposición a nivel informativo. Yo también quiero aprovechar para deciros que el Colegio de Arquitectos va a poner en marcha la Comisión de Urbanismo. Esta comisión, que puede trabajar en temas concretos, puede ser como punto de partida un tema interesante este mismo decreto, que a partir de aquí tendréis muchas dudas sobre temas muy especiales en municipios o en casos concretos, podamos desarrollarla en unas mesas de trabajo y podamos incluso llevarla a unos puntos de encuentro que estamos creando en Algeciras y en San Roque para acercarlo a los técnicos que están en municipios más alejados. Entonces, como os digo, hoy lo vamos a encaminar a un nivel informativo. Ellos van a ver al final un turno de preguntas, pero lo que tenemos que entender hoy es que será un poco a nivel de decreto. Habrá casos concretos en que hoy no podamos establecerlo y sean motivos de una mesa de trabajo posterior. Agradecer a Mercedes Colombo, delegada provincial de Cultura, y a José María Román, el alcalde de Chiclana, que han venido con nosotros. Y ahora mismo paso con ellos, con el subdirector, para que hable sobre la exposición del decreto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en esta sesión de trabajo y de debate, que espero que les sea fructífera. Gracias al Colegio Arquitecto de Cádiz por organizarle y por invitarnos a asistir y compartir con ustedes este rato. Lo primero, quería disculpar al director general, don José María Morente, que tenía previsto estar con ustedes hoy aquí, pero a última hora ha habido una llamada a capítulo por parte de los superiores, ha tenido que dar en Sevilla, con lo cual van a tener ustedes que soportarme a mí este ratito. Bueno, soy Fernando Villanueva, soy el subdirector de la Organización del Territorio de Urbanismo. Me acompaña José Andrés Moreno, muchos de ustedes lo conocerán por su etapa anterior aquí como jefe de servicio y de hace unos años es el jefe de servicio que lleva todo el tema de normativa urbanística. Hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en este decreto ley y les cuento un poco cómo hemos enfocado la jornada de hoy por la tarde. Vamos a intentar no alargarnos más de tres cuartos de hora en esta presentación. No vamos a dar un repaso artículo por artículo a todos los 24 que componen el decreto, incluso las transitorias y demás, porque nos parece un poquito excesivo. Lo que vamos a hacer es…, le vamos a decir de dónde partíamos, lo que ha motivado este decreto ley y los aspectos fundamentales del decreto. Y luego intentaremos mantener una especie de mesa, coloquio, debate para resolver las dudas más importantes que puedan tener ustedes en mente. Yo, sin más, vamos a empezar. A ver si yo soy capaz de…, aquí estamos. Vamos a ver un poco, después de ya años de trabajo en la dirección general, qué pensamos nosotros que son los principales problemas que ahora mismo tiene el urbanismo en nuestra comunidad autónoma. Muchos de ellos, perfectamente extrapolables a todo el territorio español. Ahora mismo nos encontramos una situación en la que el planamiento es lento, es muy lento. Culminar un plan general lleva muchos años. La media está en torno a nueve. Aunque hay municipios que les ha costado dieciocho años, esto que les saco son notas de prensa, bastante recientes, que muchos tienen en la cabeza. La de la izquierda, ¿no? Según ven ustedes, la de la izquierda es Macharariaya, un municipio de Málaga, de cuatrocientos y poco habitantes, que les ha costado dieciocho años culminar su plan general. Y luego el contrapunto, Marbella, que después de todo el proceso y de haberlo conseguido, al final el tribunal anula el plan. Hay mucho esfuerzo por conseguir un planamiento aprobado y todo ese esfuerzo de años, en mucho menos años, acaba siendo anulado. Es triste decirlo, pero ahora mismo no resulta raro que un plan general acabe en los tribunales y tampoco resulta raro que un plan general acabe anulado. No por fondo, no por su contenido, no por determinaciones, sino que tenemos un proceso, una normativa y unos trámites tan complejos y tan largos que, por cuestiones de forma, algunas veces, bajo nuestro punto de vista discutible, uno puede acabar con el plan anulado. Esto deriva, en uno de sus aspectos, por lo complejo que hemos llegado a hacer las normas que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Tenemos una ley con 226 artículos, más todas sus transitorias adicionales y demás, a las que hay que añadir las once modificaciones que ha tenido, que también tiene sus transitorias y sus adicionales. Todo eso hace que la normativa urbanística sea muy, muy compleja. Prácticamente son pocos los que pueden decir que se conocen perfectamente cuál es la normativa urbanística vigente y de aplicación en Andalucía ahora mismo. No es nada raro que se te olvide que existe el artículo 3 del decreto 5 de 2012 o que existe una transitoria en no sé qué ley que decía que si tiene aprobación inicial en tal fecha no requiere vivienda protegida o hay otra norma por ahí que es que se te olvidó y resulta que el plan parcial no lo puedes tramitar. Eso hace que tramitar cualquier tipo de plan, cualquier tipo de instrumento, como hemos visto, sea muy difícil. La ley no se tiene 16 años, se ha modificado once veces, pero a la lota que es del 94 le pasa un tanto de lo mismo, aunque una norma mucho más simple por contenido también se ha modificado muchas veces. El Estado ha conseguido, por lo menos, unificar toda su normativa en un solo texto. Tenía el texto refundido en el 92, sacó la ley en 2007, con lo que quedó en el 92 en el 2007 sacó el refundido en el 2008, sacó la ley de las tres R y ahora ha conseguido en el 2015, es un único texto que el texto refundido en el 2015. Por lo menos en el Estado tenemos una norma de referencia y no nos perdemos. En Andalucía todavía tenemos un bagaje normativo bastante difícil que a ver si conseguimos solventar. Tenemos un modelo de planamiento heredado de los años 40 y 50, una estructura encascada de planes en la que el planamiento siguiente depende del primero y el segundo depende del… y vamos siempre así. De manera que cuando se anula uno, van cayendo uno detrás de otro. Ese sistema, en la imagen que tienen ustedes aquí, es el plan de Madrid de año 46 y el texto que está debajo es la exposición de motivos de la ley del 56. Este sistema, por mucho que uno haya cambiado los nombres a los planes, el sistema de planes es exactamente el mismo. No hemos conseguido saltar esas estructuras de planes jerarquizadas ni cambiar el modelo de planes. O sea, en Europa hay otro modelo de planes, completamente distinto al que tenemos aquí. Nosotros no hemos conseguido cambiar ese sistema. En España no se ha conseguido. A ver si la siguiente ley que estamos con ella lo conseguimos. Esto hace que, si ya les he dicho que es complejo tramitar un plan general, pero es fácil anularlo, todo el desarrollo que estemos llevando a cabo se nos puede venir abajo en cualquier momento. Por otro lado, por mucho que se ha intentado y en el año 2012 se montaron las comisiones de coordinación que están funcionando en todas las provincias, de manera que se unificó el momento en que se emitían los informes, se unificó el plazo de esos informes en tres meses, se unificó el momento después de la aprobación inicial. Ese sistema de coordinación que está montado no llegamos a que es la práctica de verdad de sus frutos. Las comisiones funcionan, pero todavía hay roces. Y, últimamente, el roce más importante se está produciendo en el tema de la evaluación ambiental. El cambio normativo en la JICA en el año 2015, después de que cambió la ley del Estado, se intentó, a través del artículo 40, establecer un procedimiento que unificara el 32 de nuestra ley con el 38 y 39 de la JICA, de manera que hubiera un procedimiento conjunto de tramitación urbanística y ambiental. Eso no está dando el resultado esperado. Ahora mismo, todo el proceso de evaluación ambiental es por lo que, fundamentalmente, está anulando los planes. Todo el proceso de evaluación ambiental estratégica, todo el proceso de ir con un trámite ambiental de la ley anterior y reconvertirse al procedimiento nuevo, está dando bastantes problemas en los tribunales. Y está produciendo un retraso en los planes bastante considerable. Y ya en el resto de informes, ya sea por aguas, por carreteras, por patrimonio. Estamos viendo que los planes van y vuelven una vez a informes. Nos estamos encontrando con planes con tercera provisional, porque tienen que hacerle caso a no sé qué informe. Y justo por haber ido a tercera provisional, te tumban el plan porque no has hecho información pública. Cuando en verdad tú lo que estás haciendo es cumplimentando un informe sectorial. Con lo cual, es un bucle en el que, por intentar cumplimentar un trámite, al final te lo tumban por otro trámite. Esto hay que solucionarlo si de verdad queremos que los planes avancen. Por otro lado, no podemos nunca perder de vista que el urbanismo es una competencia municipal. Pero desde la formulación de un plan a su tramitación y a todas sus aprobaciones intermedias, en el caso de los planes generales, la Junta solo tiene la aprobación definitiva. En el resto de los instrumentos que ni siquiera es. Tenemos un informe sectorial, uno más, un informe en la tramitación. Y no está existiendo una verdadera coordinación y colaboración entre Administraciones a la hora de tramitar el planamiento. Pero ni la está viendo en el planamiento urbanístico ni la está viendo en la planificación territorial. Hemos llegado a un momento en el que o las dos Administraciones, la local y la autonómica, se entienden y trabajan de la mano, o esto no va a funcionar nunca. La foto que tienen en la derecha es esa famosa comisión para nosotros en la que se aprobó Macharabiaya. El señor que está con el jersey azul a este lado es el alcalde. Era la primera vez que este hombre se veía con la comisión después de 16 años de alcalde. El plan tardó 18 y él llevaba 16 de alcalde. Y fue la primera vez que se sentó con la Junta de Andalucía. Esto hay que cambiarlo. O sea, o los ayuntamientos y la Junta de Andalucía llevan los planes de la mano desde el comienzo y conseguimos que la Junta de Andalucía en materia de urbanismo hable al principio de la tradición y durante la tramitación, o al final esto nunca va a funcionar. porque somos los últimos que hablamos. Te puedes llevar a 10 años tramitando un plan que hasta el último momento la Junta no dice en materia de urbanismo que entiende que el plan cumple o no cumple la ley. Esto tiene que ir cambiando. Y este Gobierno es muy, muy municipalista y está intentando cambiar este sistema, de manera que haya una colaboración municipal y autonómica en todos los procesos. Le digo esto de municipalista para que entiendan el decreto ley y hacia dónde va el decreto ley. Esto que tienen ustedes aquí lo dijo García de Enterría en el año 98. Y ya en esos momentos, hace ya casi 20 años, se ve que el sistema no funciona, que tenemos que cambiarlo. Pero parece que después de 20 años todavía no nos hemos enterado. A ver si somos capaces de cambiar un poquito el rumbo, hacia dónde vamos, porque siempre tropezamos las mismas piedras. Ahí somos capaces de quitarnos esa idea de que el plan general es el instrumento que todo lo puede, el instrumento que todo lo va a solucionar, donde todo el mundo se puede enganchar y donde todo el mundo se va a ver reflejado. Ya sea comercio, patrimonio, carreteras, costas o quien sea. Porque al final del todo, el urbanismo es como lo último. Llega un momento que uno se preocupa en complementar todo el tema sectorial y se olvida del urbanismo. Aquí ya no hacemos planes. Aquí hacemos una cosa en la que tenemos que dar respuesta a muchísima gente, muchísima gente, muchísima gente, y en la que estamos intentando que haya un instrumento que todo lo ordene y todo lo pueda. Eso tiene que cambiar, porque si no, esto no funciona. O sea, el plan general no nos puede solucionar la vida. Que todo esto que yo les cuento no es nuevo. Esto que yo les cuento en la dirección general podemos llevar tres o cuatro años dándole vuelta a estas ideas. Este año, en el 16, al final del 16, ya se puso en marcha un decálogo con diez iniciativas para intentar cambiar todo este sistema. Y se empezó con unas jornadas participativas en materia de urbanismo para poner las bases del nuevo urbanismo y nos recorrimos Andalucía. Nos sentamos con los ayuntamientos, nos sentamos con los empresarios, con los sindicatos, nos sentamos con todo el que se quiso sentar con nosotros. El problema es que todas estas iniciativas que teníamos en la cabeza y que las había para corto, para largo y para medio plazo, en un momento determinado se planteó que, en verdad, la solución a los problemas más graves tenían que venir por la ley. Y todo el esfuerzo lo pusimos en la ley. Iniciamos la nueva ley, como les digo, en diciembre del 2016. Estuvimos tramitándola durante el 17 y el 18. Y, como en todos los procesos, hay algo que uno no controla. Entonces, hubo un adelanto electoral y nos faltaron tres meses. La ley se quedó a tres meses de poderse remitir al Parlamento. Pero ahí se quedó. Lo último que hicimos fue el 2 de agosto del 18, que fue enviar el borrado número 3 al gabinete jurídico. Y ahí se quedó. Con lo cual, todas las esperanzas que teníamos en cambiar el sistema en la ley se quedaron en un borrado de ley. ¿Qué hemos hecho ahora? Porque seguimos empeñados en cambiar esto. El nuevo Gobierno, cuando ha llegado y ha visto la situación en la que nos encontramos, nos ha dado tres mandatos. Tres mandatos, bueno, por lo menos en la parte que a nosotros nos corresponde en materia de territorio y urbanismo. Tenemos tres. Uno de marzo y dos de mayo. El primero es simplificar, aclarar y armonizar todo el normativo de urbanística para acabar de intentar todo este tema en mano, un normativo que tenemos de procedimientos y trámites. A ver, somos capaces de regularizar. Y no consiste en borrar normas y quedarnos sin normas. Consiste en dar unas reglas claras y sencillas que todo el mundo sea capaz de interpretar y de aplicar sin ningún problema. Yo creo que en Andalucía tenemos técnicos y jurídicos lo suficientemente preparados para poder aplicar las normas sin que después nos andemos peleando en los tribunales y nos nos tumben las cosas que hacemos. Yo creo que las normas deben ser sencillitas de aplicación. El segundo mandato es la nueva ley. Terminar la nueva ley aprovechando todos los trámites y contenidos que se puedan del procedimiento anterior. En ello estamos. Ahora mismo estamos ya con el borrador que será el número cuatro, con la intención de ponerlo encima de la mesa antes de que acabe el año. Y el tercer mandato fue dar una solución ya por lo menos definitiva en lo que se pudiera dar en estos momentos, sin pensar en la ley, para las viviendas irregulares. Ahora verán por qué se cogió la fórmula del decreto ley. Lo que se planteaba era que, por muchas vueltas que se le habían dado a la situación, parece que no se conseguía dar con la clave. Con estos tres mandatos hemos cogido como tres líneas de trabajo. A corto plazo hemos ido solucionando problemas de interpretación normativa y de forma de actuar por parte de la Junta mediante instrucciones. Ya llevamos once. Las tienen ustedes en la página web de la consejería colgada y están en continua revisión. Nosotros, ya ha habido unos actualizados, estas instrucciones lo que están intentando es armonizar la aplicación de la normativa. Por lo menos en la fórmula y en la forma en que nosotros entendemos que se tienen que aplicar. Pero, por supuesto, sujetas a revisión. A medio plazo, entre medio y corto plazo, hemos sacado el decreto ley 3-2019. Y a mí me gusta decir medio, no me gusta decir largo. Vamos a poner encima de la mesa la nueva ley de urbanismo y suelo. Que esperamos, los mismos optimistas entre los que yo me encuentro, me gustaría que se culminara todo el proceso antes de que acabe el 2020. Los que son un poco más cautos, igual, por la experiencia, el primer semestre del 2021 tampoco estaría mal. Pero, bueno, yo creo que uno tiene que ponerse metas cortas, porque si la pones muy larga te puede pasar como no pasó antes. Entonces, a mí me gustaría, o por lo menos vamos a hacer el esfuerzo, por intentar que la ley esté aprobada ante que cabe el 2020. Siempre puede haber algún percance por medio. Entonces, con estas tres líneas de actuación, aquí tienen ustedes esto de la página web nuestra. Aquí están las instrucciones. Aquí nada más que ven la 10 tiene diferentes temáticas. Yo lo que les invito, si no las conocen, a que entren en la página web, se las descarguen, se pueden descargar perfectamente y las lean con cierto detenimiento, si pueden, porque van a problemas concretos, a situaciones concretas, a formas de actuar para intentar unificar la aplicación en toda la comunidad autónoma. Y ahora vamos a entrar ya de lleno en el decreto. Por lo menos para que vean un poquito las claves del decreto en su planteamiento. El tema de las edificaciones irregulares, ahora mismo a nivel de Andalucía, plantea dos problemas serios. El primero es que esto de ahí viene de una indisciplina urbanística que no se circunscribe a un ámbito concreto. O sea, uno no puede decir en Cádiz hay un problema, en Córdoba no lo hay, en Almería sí lo hay, en Málaga no lo hay. O sea, el tema de la indisciplina se ha generalizado no solo en Andalucía. O sea, en Valencia les pasa lo mismo, en Galicia les pasa lo mismo. Yo creo que el tema de la disciplina urbanística hay que abordarlo con colaboración entre las Administraciones y de verdad con una voluntad decidida de que esto no vuelva a suceder. Si no, ni este decreto ley ni la ley que pongamos encima de la mesa será nunca una solución. Y, por otro lado, es que esta indisciplina a lo que ha llevado es a que el número de edificaciones actuales en suelo no urbanizable tenga un impacto ambiental preocupante. Ahora mismo tenemos –y ahora verán un poco los números– y entiendan siempre que es una estimación, por encima de 300.000 edificaciones irregulares en Andalucía. Una edificación o dos sueltas, bueno, pues, pueden crear un problema puntual. Pero 300.000 edificaciones irregulares, en muchos casos agrupadas, lo que está provocando es contaminación de acuíferos, que esos acuíferos sean luego de donde se saca agua para el consumo, problemas de enganches eléctricos ilegales con lo que eso da de cuestión de seguridad, más todo el impacto paisajístico, ambiental, deterioro del territorio que está suponiendo esto. O sea, suelos que tenían que estar preservados, suelos que tenían que estar no ocupados, acaban siendo ocupados. Y este es el fundamento del decreto. El decreto sale para actuar contra ese impacto ambiental, territorial y paisajístico que tienen estas edificaciones. Hay diferentes estudios sobre la ocupación y las edificaciones irregulares en Andalucía. Cada uno lo mide de una manera, ¿vale? Quiero decir, uno habla de enclave, otro de parcelación, otro de asentamiento, uno habla solo de vivienda, otro habla de edificaciones. O sea, los números no los pueden comparar de forma directa, pero da un poco idea de cómo ha ido evolucionando por lo menos lo que es el número global de edificaciones irregulares. Y eso que ya desde el 95 no es que fuera una cuestión administrativa, o sea, es que desde el 95 era un delito penal. Pero esto parece que no somos capaces de controlarlo. Hay un inventario del 88, hay otro en el 2003. Tenga en cuenta, además, el cambio que produjo la ley del 2002 en cuanto a la regulación sobre viviendas en suelo no urbanizable, que muchas veces cuando uno intenta proteger en exceso lo que se produce justo es todo lo contrario. O sea, es como una olla a presión. O sea, si uno cierra, cierra mucho la olla a presión y no deja un escape, al final la olla estalla. Pues aquí parece que ha pasado algo por el estilo. Hemos dicho que la vivienda tiene que estar debidamente justificada en su necesidad, en su implantación, y al final era la ley tan estrecha la puerta que la gente se nos escapaba por las ventanas. Entonces, viviendas autorizadas en suelo no urbanizable, con todos sus papeles, serán las menos, pero por detrás nos han adelantado 300.000. Entonces, ahí hay algo que no encaja. El suelo no urbanizable nos hemos preocupado mucho de protegerlo y igual no nos hemos dado cuenta que Andalucía es muy grande. Y no todo el suelo tiene que estar protegido, ni todo el suelo tiene que estar desocupado. El suelo no urbanizable es un suelo que, con la suficiente cautela y precaución, pueda acogida a usos, pueda acogida a edificaciones, pueda acogida a actividades, siempre que estén debidamente controladas. Pero hemos hecho un embudo muy, muy, muy estrecho. Igual eso ahora nos pasa factura. Hay un estudio en 2015 y hay unos datos que la gente se ha fijado mucho en el dato. O sea, las 327, 583 que salió, lo que tienen a la derecha es un mapa, creo que fue el periódico El País, me parece, fue el que lo publicó, que lo que hizo fue trasladar tablas a… Entonces, entiendan este número, ¿vale? A nadie en la Junta se le ha ocurrido por el campo contando edificaciones irregulares. Eso no se ha producido, no es el método. En el año 2009-2010, el área de inspección realizó una serie de trabajos de campo, de inventario, por zonas, en determinadas zonas de Andalucía. Con esos estudios, por métodos estadísticos, se extrapolaron los datos a toda Andalucía por zonas. De ahí salen esos datos. O sea, este dato lo que quiere decir que en torno a las 300, otra gente dice 400, miles de viviendas o edificaciones, para ser más exactos, existen en Andalucía. Este es un número, digamos, de volumen, no es un número exacto. Con ese dato es que nosotros nos estamos manejando a la hora de plantear el decreto. Ya le digo que esto no es un problema de hace dos días. Esto ya viene de largo, ¿no? Y, de hecho, en la Junta se ha intentado abordar ya con anticipación y son muchas las medidas que se han puesto encima de la mesa. Porque es una problemática que preocupa, ¿no? Así que igual no se ha dado con la tecla exacta de la solución. Se sacó el decreto, como ustedes bien saben, 60-2010 del regalamiento de disciplinas, el decreto 2012, solidificación en suelo no urbanizable, la normativa directora, mediante una orden, se modificó la ley en el 16 y se volvió a modificar en el 18. Todas estas medidas iban en un sentido, ¿no?, que era abordar la problemática de las edificaciones irregulares en Andalucía. Vamos a ver ahora por qué esto no ha dado el resultado esperado. Lo primero, el término AFO, asimilación al de fuera de ordenación, que aparece por primera vez en nuestra normativa en el artículo 53 del regalamiento de disciplinas, no es un término inventado por nadie en la Junta, ni es un término inventado por ningún inspector espabilado, o sea, es un término acuñado por la jurisprudencia. En un momento determinado en el que empieza a surgir esta problemática, y existen los pleitos en relación a estas edificaciones, saben ustedes bien que el fuera de ordenación es una edificación legal, construida legalmente, a la que posteriormente le sobreviene un planamiento distinto que le cambia las determinaciones, y entonces se queda fuera de ordenación. Yo construí en su día una edificación de tres plantas porque mi plan me lo permitía, llega al plan nuevo, en vez de tres, dice dos plantas, y mi edificación, que era legal, se queda fuera de ordenación. Yo no he hecho nada, a mí es que me han cambiado el plan, pero yo era legal y me quedo en fuera de ordenación. Ahora llegan otro tipo de edificaciones, que son edificaciones que nunca fueron legales, se construyeron sin licencia o se construyeron contra plan. Bueno, pues en esos pleitos lo que dicen los jueces es que esto se parece al fuera de ordenación, pero un escalón por debajo, porque nunca fueron legales. Y entonces se acuña el término asimilado al fuera de ordenación. Con lo cual tenemos que tener claro que el asimilado al fuera de ordenación es un escalón inferior al fuera de ordenación. En este sistema se abordó el decreto de 2012, que intentó aclarar las distintas situaciones en las que se podía encontrar una edificación en suelo no urbanizable. Y planteó como dos situaciones que parecían que eran las claras. Las aisladas por un lado, los asentamientos por otro lado. Para las aisladas, como es un problema individual, se crea el AFO, se regula el AFO. Y para los asentamientos, como es una cuestión más global, se confía en que la solución la tiene que dar el plan general. Plan general que incorporará el asentamiento y establecerá la regulación que corresponda. Ese es el punto de partida del decreto de 2012. Como esos asentamientos alguien los tiene que delimitar, alguien los tiene que identificar y no podemos esperar a que llegue el plan general y se apruebe el plan general para poder dar AFO en las individuales, se crea la figura del avances del decreto de 2012, que la única función que tiene es identificar los asentamientos. De manera que el que es asentamiento al plan general y el que no es, ya le puedo dar AFO. El sistema es sencillo y, en principio, debería funcionar. Bueno, ¿cuál es el problema? Primero, que las declaraciones de AFO no han funcionado como se esperaba. Han empezado a surgir problemas de aplicación. Sacamos, para intentar orientar las normas directoras con una orden, que, pasado el tiempo, bajo nuestro punto de vista, han sido unas normas en las que se ha regulado en exceso. Como les digo, la problemática de aplicaciones irregulares no se puede identificar como una única problemática aplicable a toda Andalucía y a todos los municipios. O sea, somos más de 780 municipios en Andalucía, con ocho provincias. No tiene absolutamente nada que ver la problemática de Cádiz con la de Córdoba que con el Almanzor de Almería. No tiene absolutamente nada que ver. Y, con la mejor de las intenciones, pusimos encima de la mesa una norma directora para poder aplicar el decreto en el que veníamos a regular que es un asentamiento, que densidad tiene que tener. Era tan, tan estricto que, cuando uno iba a dar un AFO, iba a hacer un AFA. Había muchos casos que es que no, que no, que no, que no, y es que no encajaba. Aún así, muchos ayuntamientos se lanzaron a hacer sus avances o declaraban necesidad porque no había asentamiento. Y se confió, se seguía confiando en que, con los avances y con los planes generales, esto se iba a solventar. La foto que tienen aquí es de la Diputación de Málaga, que presentó con bastante confianza una serie de avances en la provincia. Sin embargo, al tiempo se ha visto que esto no ha dado resultado. Primero porque empieza a plantearse series de dificultades para aplicar el AFO en suelo que no sea inurbanizable. En urbano no con suelo, en suelo urbanizable. Llegó incluso a haber un informe, una instrucción, consulta, algo por el estilo, por parte de la Junta en que decía que no se podía. No se podía dar AFO en urbano y en urbanizable. Tampoco se podía dar AFO en asentamiento. Con lo cual, al final, el AFO le sirve a algunos, pero a muchos no les solucionaba la problemática. De hecho, esta cuestión de que no se puede dar AFO en suelo urbanizable ya la hemos solventado internamente. Una de las instrucciones que le he referido anteriormente va en este sentido. O sea, se puede dar AFO en suelo urbanizable. Lo hemos dicho antes de sacar el decreto. De hecho, la ley ni el decreto decía que no se podía. Por otro lado, tenemos los asentamientos con los avances aprobados. Yo me veo identificado en el avance. Me veo como asentamiento. No me puede dar AFO, no pasa nada. No se preocupe usted que ya vendrá el plan general. Pero el plan general no llega. El plan general o se choca con un inmueble sectorial o te hacen repetir la evaluación ambiental. No llega, no llega. Y cuando llega, coge y te lo anulan. Como ha pasado hace poco con el puerto de Santa María, como ha pasado con Marbella, como ha pasado con Jaén. Con lo cual, toda la confianza en que el plan general, como documento ni comprensivo, que te va a solucionar la vida, al final te queda sin nada. Entonces, el problema de los asentamientos no se ha llegado a solventar con los planes generales. Son pocos los municipios que cuentan con instrumentos, con asentamientos incorporados, que hayan llegado a establecer la ordenación pormenorizada y que hayan llegado después a ejecutarla. No tenemos planes generales con asentamientos incorporados, con maras de reforma interior, que han hecho sus peris, han hecho los proyectos de reparcelación y ahí se han quedado. Y llevan años esperando. Y ahí no se puede dar afo o no se podía dar afo. Con lo cual, esos señores están ahí, encasulados, esperando, porque lo que es cierto es que en la cuestión del asentamiento el problema de la gestión y la ejecución es lo problemático. Entonces, todo lo que es un asentamiento no se ha conseguido solucionar. Y, de hecho, una de las reformas que hubo en el año 2016 se tuvo que modificar la ley porque se nos quedó en medio una gente que no era nada, ni era aislada ni era asentamiento. Era un grupo de edificaciones que ni para un lado ni para otro estaban en tierra de nadie. Entonces, se tuvo que modificar la ley. Esta es la reforma que yo les digo, ¿no? O sea, se pone la ley en el 2012, se reforma en el 16, se vuelve a reformar en el 18. O sea, los intentos por intentar dar respuesta han sido continuos, pero parece que no hemos sido capaces de acertar. De hecho, esto que ven aquí es una manifestación de una agrupación de propietarios, siempre afectados por todo el tema irregulares que existe en Almería, que es Aguán, en el que es triste cuando uno se reúne con ellos decirme, es que lo que usted ha hecho a mí no me arregla lo mío. Bueno, yo sigo igual, ¿no? Porque al final tenía que ser el plan el que te diera la solución, ¿no? ¿Qué hemos hecho después de reflexionar un poco, de ver la norma que hemos puesto encima de la mesa, cómo se han ejecutado esas normas, qué resultados han dado, después de escuchar ayuntamientos, de escuchar diputaciones, de escuchar a propietarios que están en esas edificaciones? Bueno, pues, hemos dicho dos cosas más o menos claras. El problema sigue existiendo, sigue habiendo esas edificaciones en el suelo no urbanizable que están contaminando, que tienen impacto paisajístico, que tienen impacto territorial y a eso no hemos visto la solución. O sea, por lo menos, desde un punto de vista práctico, no hemos visto cambio. Y lo segundo es que en esas viviendas hay una serie de familias que están viviendo a los que la Administración, por el motivo que sea, porque ha llegado tarde, porque no ha sido capaz de aplicar la normativa, por el motivo que sea, no ha sido capaz de atajar y ya han pasado los plazos que tenemos para actuar y esas viviendas van a seguir estando allí, esas familias van a seguir estando allí. Con lo cual, hay que dar, digamos, como dos soluciones. Una particular a las personas que viven allí y otra general, que es el impacto de esas edificaciones en el territorio andaluz. Con esas dos premisas se monta el decreto. Porque de nada vale mirar para el lado como que no existe. Eso sigue estando allí y alguna situación tenemos que abordar y solucionar. El decreto se divide en tres partes. Tres partes completamente independientes. Quiere decir que no tengo que esperar al plan general para dar el AFO, no tengo que tener plan especial para dar el AFO, no tengo que haber dado AFO antes de hacer plan general. O sea, no están unidas. Son tres partes completamente distintas. Lo primero, la declaración de asimilada fuera de ordenación se generaliza. Esa es una situación en la que se encuentra una edificación cuando han pasado los plazos. Es así de sencillo. O sea, si usted no se encuentra en ninguna de las situaciones en la que el 185 dice que el plazo no pasa, si usted se encuentra en los otros supuestos, la edificación se encuentra en asimilado a fuera de ordenación. Da igual que esté en urbano, en urbanizable, en no sectorizado, en no urbanizable. Si el plazo ha pasado, la edificación se encuentra en asimilado a fuera de ordenación. Con un matín. Saben ustedes que hubo una reforma de la elección estatal y ahora se puede acceder al registro una edificación irregular, digamos, sin papeles. No hace falta que el ayuntamiento haya reconocido el AFO, da igual. O sea, la edificación accede al registro. Y una vez accedida al registro, aparece un papel en el ayuntamiento que le preguntan «¿Usted tiene algo que decir?». Es después. Se pregunta después. ¿Qué hemos creído en el decreto? No podamos distinguir. Las edificaciones, digamos, con papeles, de las que no tienen papeles. Quiere decir esto que, por el mero transcurso del tiempo, usted tendrá una edificación asimilada, pero sin reconocimiento. Con lo cual establecemos dos regímenes. Uno es el régimen que se aplica a la edificación a la que le ha transcurrido el tiempo, pero que aún no ha tramitado ante el ayuntamiento el reconocimiento de AFO. Porque el reconocimiento de AFO lo que dice es que la edificación reúne condiciones de seguridad y seguridad para poderse utilizar. Y eso lo tiene que decir un técnico. Mientras ese proceso no se produzca, el régimen es distinto a la edificación que se encuentra en AFO sin reconocimiento del que tiene ya el reconocimiento. El que no tiene el reconocimiento por el ayuntamiento podrá acceder al registro, pero tiene que saber que ni accede a los servicios ni se pueden hacer obras. Transmite usted ante su ayuntamiento el reconocimiento de AFO y cuando hay un técnico contratado por usted en primera instancia y luego revisado los documentos por el ayuntamiento, que dice que sí, que usted es AFO y le da el reconocimiento, entonces sí podrá acceder a los servicios y sí podrá hacerlo de remantelamiento y conservación. Eso es uno de los cambios que tiene el decreto. Con lo cual, ahora, ante una petición del registro de qué régimen se aplica a una edificación que ha sido sin papeles, con coger el artículo 2 y copiar, lo tenemos solucionado. Segunda parte del decreto. Los planes especiales. Y entiendan los conceptos. El decreto ya no habla de asentamiento. El decreto habla de edificaciones agrupadas. Lo que preocupa es que haya un conjunto de edificaciones que requiere de servicios e infraestructuras. El tema de si es o no es un asentamiento, si es compatible o no con el modelo, eso sería una cuestión del plan general. Aquí lo que estamos diciendo es que o tenemos edificaciones aisladas o tenemos edificaciones agrupadas. Sobre las edificaciones agrupadas, que tienen problemas comunes, que tienen que solucionarse de forma común, como puede ser el trazar infraestructura y servicios, el decreto lo que crea es un plan especial. Plan especial de infraestructuras. Que lo que viene es, y únicamente tiene ese objeto, a el trazado de las infraestructuras necesarias. Agua, saneamiento y electricidad. Únicamente sirve para eso. No sirve ni para un afo colectivo, ni sirve para el reconocimiento de las edificaciones, ni para legalizar las edificaciones, ni para que se construyan nuevas edificaciones. Es un plan especial de infraestructuras. Y únicamente tiene ese objetivo. Se puede tramitar en cualquier tipo de agrupación, siempre que esas edificaciones, aunque jurídicamente no esté bien el término, hayan prescrito. Estamos hablando de solucionar el problema de edificaciones con los plazos que ya han pasado. Por lo tanto, cualquier agrupación que tenga edificaciones que han prescrito, se puede tramitar en un plan especial. Y lo único que tiene es trazado de infraestructuras y minimizar el impacto. Ese es el objeto de ese plan especial. Para eso, lo que hemos hecho es, en el artículo 14 de la ley, crear ese plan especial con ese objeto específico. Porque aunque se podía entender que uno de los objetos del artículo 14 ya podía ser eso, porque hay planes de infraestructura, planes de mejora del medio rural, no queríamos complicaciones ni confusiones. Entonces, se ha creado, creo que es la letra H, me parece que es, un plan especial que tiene ese objeto. ¿Qué hace este plan especial? Que da un plus. Un plus a las edificaciones con plazo prescrito. Si bien el AFO, en edificación aislada, solo permite orden de mantenimiento y conservación, si tú, además, tienes plan especial, de forma que ya ha hecho un estudio de las edificaciones, que ha hecho tu infraestructura, que ha hecho un estudio más pormenorizado de la situación, este plan especial sí puede prever obras de reforma. Colocarle un plus que mete el plan especial a las edificaciones de su ámbito. Pero que no se olvide nunca que el AFO es individual. Aunque tú ya has tramitado tu plan especial y está aprobado, cada edificación tiene que tramitar su AFO. El AFO es individual, nunca es colectivo. Pero tiene ese plus. Hay un plus de reforma. Creo que esta es la última transparencia. La incorporación. Bueno, si leen esta parte del decreto, les sonará mucho a toda la normativa anterior. Lo que hemos hecho es intentar agrupar, unificar y armonizar toda la normativa que teníamos sobre la incorporación al plan. Y ya les digo, esto es independiente. O sea, te han podido declarar a AFO, porque lo has solicitado. Has podido tener plan especial o no tenerlo. Llegará el plan general y, como es su potestad, de esa agrupación de edificaciones que existen, dirá cuáles encajan en su modelo. Y las que le encajen en su modelo las incorporará, como suelo urbano no consolidado o como suelo urbanizable. Y entrarán en todo el proceso urbanístico reglado. Y cuando se culmine, la vivienda o edificación será legal. Pero el único proceso para que una edificación irregular se convierta en legal es mediante la incorporación al plan y el cumplimiento de las cargas que tiene el plan. Es el único momento. El AFO, lo que es ilegal, sigue siendo ilegal. Con un régimen, pero sigue siendo ilegal. Y ya les digo, el plan general puede llegar antes que el plan especial. Puede estar en proceso y pararse y entonces hago el plan especial. O sea, pero son independientes. Lo que se ha intentado montar es un sistema en el que uno no tenga que esperar a otro. Si me piden el AFO y procede, le doy el AFO. Que después se tramite el plan especial, pues mejor. Y si después encima llega el plan general y le incorpora, pues mejor también. Pero no depende nadie de nadie. El plan especial no tiene que esperar al plan general. Entonces, y esta, esta última regulación que está en la norma, es la que permite después que esas agrupaciones y edificaciones se incorporen y ya tengan sus equipamientos, tengan sus zonas verdes, se conviertan en ciudad. Porque el plan especial del título anterior únicamente es trazado de infraestructuras y mejora de las condiciones paisaísticas y ambientales. No en un plan especial de reforma interior. No intentemos hacer con el plan especial un peri. Porque no es. Y yo creo que esta es la última. Ah, bueno. Esta es la última. Hemos intentado poner orden. Y la única solución que hemos visto es que no podemos superponer otra norma a otra norma a otra norma. Ni puedo dejar un artículo de aquella con la transitoria de la otra. Lo que hemos hecho es barrer. Y hemos dicho, todo lo que tenía lo quito. Quitamos el decreto 2012, quitamos la norma de directora, quitamos la 16, quitamos la 18. Y todo lo que me haga falta lo meto en el decreto ley. Con una salvedad de concepto. Esto es un decreto ley. Un decreto ley únicamente puede recoger medidas extraordinarias, urgentes y debidamente justificadas. Nos hubiera gustado llegar más lejos. Pero no se puede. Es un decreto ley. Esto es como un avance de lo que se puede hacer y ya llegará la ley y terminará de poner orden. El decreto ley tiene un plazo de vigencia. Y el plazo de vigencia es la ley. Cuando llegue la ley derogará el decreto ley. Porque lo que en este decreto sea de utilidad se pasará a la ley. Entonces, muchos echan en falta cosas en el decreto ley. ¿Por qué no se ha cambiado la regulación del no urbanizable? ¿Por qué no habéis aprovechado ya ya que estabais y se permite la vivienda en el no urbanizable? ¿Por qué no habéis cogido ya y la habéis dado una huerta? Es que esto no es una modificación de la ley. Esto no es una revisión del régimen del no urbanizable. Esto es un decreto ley de medida urgente y transitoria. Para un problema concreto de salubridad, de paisaje y de impacto ambiental. Y ese es el objeto. Y hasta ahí hemos podido llegar. No hemos podido llegar más lejos. Y ahora ya, si les parece, me he pasado un poquito del programa. Quería ver a qué va y media. Pasaba un turno de preguntas. Yo lo que sí les agradecería, vamos a intentar responder un poquito aquí el alimón. Ah, se me va a decirle una cosa. Si entras en la página web de la consejería, tanto en el… hay una cosa que ponen como áreas de actividad o algo así, en la parte de urbanismo, como creo que se llama un banner o algo así, me parece que es una cosa que circula por ahí dentro de la página web, está el tal decreto. ¿Vale? Saldrá una figurita como esta, ¿vale? Si pinchan ahí, ahí tenemos colgado el texto del decreto ley, tenemos colgado el decreto ley comentado. Quiere decir, primero empezamos a meter un apartado de preguntas frecuentes y luego, para que la gente no se despiste, porque muchas veces uno tiene la duda en un artículo determinado y como se tenga que leer 60 preguntas frecuentes, acaba perdido. ¿Qué hemos hecho? Hemos cogido el decreto y hemos colocado las preguntas debajo de cada artículo, porque ya hemos dado charlas por todas las provincias más otras que hemos dado por allí y hemos ido recogiendo las dudas, ¿no?, que iba surgiendo con el decreto. Con lo cual, tienen ustedes un decreto con aproximadamente 60, ¿son? como 60 preguntas frecuentes con su respuesta detrás, ¿vale? Aparte de eso, está habilitado un sistema de consultas en la web de la consejería, con dos entradas. Si es usted un particular, pinche aquí. Si es usted un ayuntamiento, pinche aquí. Sabemos que las preguntas que se están planteando son distintas. Si las hace un técnico municipal que tiene su problemática, su forma de preguntar, si lo hace un particular, a un particular no se le puede exigir un conocimiento de la norma, entonces hemos abierto dos líneas de entrada, ¿vale? Está abierto y sigue abierto y estamos respondiendo todas las preguntas que vamos pudiendo de forma más o menos ordenada. Yo lo que les pediría es que usemos este foro que nos ha dado el Colegio de Arquitectos para preguntas, digamos, generales, aunque yo sé que muchos de ustedes tienen encima de su expediente que le está quemando las manos y que no saben qué hacer con él y que si pudieran me lo daban a mí para que yo resolviera, pero no es el foro, ¿vale? Tanto el Colegio de Arquitectos que me consta que va a estar en ello. Como nosotros estamos abiertos a colaborar con ustedes lo que haga falta, sentarnos con ustedes a solucionar el problema que sea, pero vamos a pensar que tenemos 80 compañeros más sentados en esta sala y como empecemos a preguntar por yo tengo encima de mi mesa una declaración de AFO de una señora que dice que tiene una casa del año 80, o sea, nos vamos a perder, ¿vale? Que no es por no responderle, un poquito por respeto al resto de los compañeros. Entonces, si les parece, abrimos un turno de preguntas, nos preguntan lo que ustedes quieran y vamos respondiendo como vayan ocurriendo, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues tenemos el micrófono. Aquí ya tenemos una pregunta, aquí atrás. Ah, bueno, perdón, perdón, a ver, José María. Muchas gracias, saludos de Chiglernas. Gracias a la consejería y a los técnicos de la casa que, bueno, son sufridos como nosotros. yendo muy a grano y en lo más genérico posible. Tú has explicado, digamos que el procedimiento y hay un apartado ahí que no entra en este procedimiento que es el Paganini. Hay informaciones que llevan a confundir que se dice, bueno, con el nuevo decreto solamente con identificar la vivienda, un certificado de antigüedad y un informe que acredite que la vivienda reúne condiciones pues puede tener acceso a los servicios básicos. Digamos que este es el titular muy relajado del Real Decreto. Claro, la historia es un poquito más compleja, ¿no? Que es, tú puedes tener la declaración pero después tiene que pasar por taquilla para toda la serie de tubos que se han metido o hay que meter, ¿no? Y ahí nos encontramos pues con la dinámica en la que podamos nosotros estar con un plan general con ordenación pormenorizada que es primera fase, lo conocéis, lugar voy al canteriano, segunda fase es eso, sistema general y demás. Y cuando le dice al tal que tiene que pagar 10.000 euros pues no los tengo. El problema es que cuando accedemos a que toda esa dinámica se pueda poner en marcha pues se necesita que el interventor que la tesorería te habilite por ejemplo para fraccionar, fragmentar de tal manera que eso haga posible que desaparezcan las excusas de aquellos que dicen públicamente que sí pero que cuando llega la hora de verdad no quieren, no quieren. Entonces, ¿qué pediría? Que en eso que se está elaborando se mirara eso de la licencia de obra o la licencia que habilita una vez que paga la licencia habilita los servicios y en cambio si la persona no puede acceder mientras que no paga y no tiene dinero para pagar. ¿Me explico? Necesitamos que apareciera una fórmula de fraccionamiento que hiciera factible que con pequeñas cantidades alguien tuviese que entrar en el proceso como dice en el decreto incluso de oficio. Hasta ahora digamos que la cantidad total es tan relevante que poco menos que hay la excusa como para que aquí esto no se ponga en marcha. Entonces, el tema del pago es fundamental porque no se habla nunca de esto y bueno, ya en aquello de hacerlo factible se ha ido digamos que degradando y deteriorando los estándares para que fuese mucho más factible y aún así cuando llega la hora de la verdad y dice la derrama que toca se queda bloqueado. Vale, vamos a intentar responder un poco ordenadamente. El decreto conscientemente y como he dicho antes, este gobierno es muy municipalista no ha querido entrar en cuestiones que entiende que no le corresponden. Nosotros pensamos que la regulación de todo el proceso de declaración de AFO de las tasas que correspondan de la parte económica que corresponda debe ser cada ayuntamiento el que regule mediante ordenanza municipal. Entonces, cada ayuntamiento tramitará su ordenanza y establecerá lo que entienda procedente. Y hay que entender que hay como dos conceptos. ¿Vale? El primer concepto es la tasa por, digamos, dar el AFO. Lo mismo que hay una tasa de licencia, el ayuntamiento puede estar haciendo una tasa de, digamos, certificado de AFO que regule por ordenanza cuánto cuesta que un técnico municipal haga su trabajo y acabe dando un certificado de AFO. Esa es una tasa pero únicamente por el reconocimiento de AFO. Otra cuestión es quién paga el coste de las infraestructuras. Pero ese es otro tema, ¿vale? distinto del AFO. ¿Vale? El decreto dice claramente que el coste le corresponde a los propietarios porque son los que se van a beneficiar. Eso lo dice claramente el decreto. ¿Vale? Otra cosa que hay personas que no lo quieran entender o no lo quieran asimilar pero lo mismo que una persona legal cuando compra su vivienda ya en el precio tiene el coste proporcional de infraestructura, viario, equipamiento, o sea, que aquí exactamente igual. A los propietarios de las edificaciones le corresponde pagar la parte proporcional de las infraestructuras. Como sabemos que Andalucía es muy grande, lo que hemos hecho es dejar abierta la posibilidad de que un ayuntamiento pueda, en la medida económica que tenga, pagar la infraestructura por anticipado y luego repercutirla o que se asocien los propietarios y lo pongan y lo paguen de golpe, o sea, hemos dejado abierta esa opción. Nosotros no vamos a decirle a un ayuntamiento cómo tiene que sufragar los gastos o cómo lo tiene luego que repercutir o recuperar. Eso es un tema de arcas municipales que cada ayuntamiento sabrá cómo se organiza para poder ejecutar las infraestructuras y luego o las paga por anticipado y luego lo recupera. O los propietarios lo pagan por anticipado y el ayuntamiento cuando lo tenga lo invierte. Nosotros no vamos a entrar en regular eso porque seguro que nos equivocamos. Seguro que decimos que se paga por anticipado por los propietarios hay un ayuntamiento que por lo que sea quiere invertir y no puede. O si decimos que lo paga el ayuntamiento por anticipado seguro que no es una sección de vecinos que lo quiere poner y no puede. Entonces, lo hemos dejado abierto. Ahora, lo que sí está claro es que los costes en la medida que corresponde le toca a los propietarios. ¿Cómo el ayuntamiento quiere, por el motivo que sea, costear alcantarillado? Nosotros no vamos a decir que no. Hay gente que luego lo cobra la tasa. No sé, habrá que buscar la fórmula. Pero el decreto no podía llegar a entrar a decir cómo se sufraga. lo más que ha podido llegar a lo que entendemos que es de derecho es que lo paga el propietario. Perdona, Fernando, una aclaración más. El decreto no va a entrar, pero la ley tú sabes o no podemos anticipar nada. le daremos una vuelta a la ley. Estableceremos todos los mecanismos flexibles del mundo para que se puedan ejecutar y, por supuesto, que a las arcas municipales no les sea una carga. Y lo que hay que intentar dejar claro es que una cosa es que uno tenga digamos derecho a que le reconozcan el AFO entienda la palabra derecho y otra cosa es que ese derecho venga aparejado con la gratuidad de los servicios. Es que son dos cosas completamente distintas. El reconocimiento de AFO te lo da el transcurso del tiempo, pero eso no quiere decir que venga la gente aquí a regalarte las cosas. Lo que pasa es que sea malentendido y la gente entiende que el AFO va con los servicios. No, mire usted, no. El AFO le da a usted derecho a escribirse en el registro y a un régimen de orden de mantenimiento y conservación se acabó. Eso es el AFO. El acceso a los servicios es una posibilidad. Es una posibilidad pero no es un derecho ni un deber municipal plantarte en la puerta a las instalaciones. Entonces, lo que hay que tener muy claro es que el AFO llega hasta donde llega y ahora en determinadas circunstancias es posible la infraestructura y el enganche pero no quiere decir que sea gratis porque ahora mismo que yo sepa gratis no es nada. A alguien le cuesta y si le cuesta al ayuntamiento es que le cuesta a todos los habitantes del municipio con lo cual lo que no vamos a hacer es todo el mundo pagar lo mío y encima leer de enfrente. Pero yo creo que esas las cosas hay que el director le gusta decir que las cosas hay que pensarlas hay que escribirlas hay que explicarlas ahora estamos en ese proceso didáctico ¿no? de explicar lo que es el AFO hasta donde llega el AFO lo que puede ser un derecho a lo que es un a lo mejor se puede siempre que usted contribuya porque hay un equilibrio entre los derechos y los deberes que usted pone lo suyo yo le daré lo suyo que usted no quiere poner pues no podrá ser pero vamos a intentar mantener ese equilibrio la ley llegará hasta donde pueda luego el decreto mantiene algo que incorporó la ley 2016 en el desarrollo ordinario de los suelos es decir la adquisición gradual de derechos a medida que los propietarios van cumpliendo con los deberes sin modificar la ley de la LOA en el año 2006 se previo un mecanismo donde yo creo que va en línea de lo que tú estabas comentando a medida que los propietarios van aportando se pueden ir haciendo algunas obras y a medida que se van haciendo algunas obras se pueden adquirir algunos derechos intentando cambiar el concepto de que en el desarrollo urbanístico no tiene el primer derecho hasta que no cumple con la totalidad de las cargas ¿vale? esto lo mantiene el el decreto ley heredado de la ley de 2016 y es lo que tenemos ahora mismo en cuanto a gestión urbanística vía planeamiento ¿vale? la tercera de las vías que hemos comentado ¿vale? Ha dicho que no solamente las tasas y a cada el pago que se debe hacer por los datos de la misma manera también ha dicho que es lógico que el coste de las buenas infraestructuras es una cosa que correrá a cargo de los propietarios con las facilidades que los ayuntamientos quieran dar pero en los planes especiales de adecuación de ambientación territorial a ver es que la infraestructura dos preguntas una ¿quién los paga? y dos ¿se pueden promover con iniciativas desde los propietarios? a ver una cosa es ¿quién costea el plan especial? y otra cosa es ¿quién costea la infraestructura que contiene el plan especial? ¿vale? el plan especial puede ser de iniciativa particular o municipal el decreto ley no dice nada ¿vale? que resulta que hay 50 edificaciones agrupadas se ponen todos de acuerdo contratan un arquitecto geógrafo ingeniero quien sea montan no sé qué y redactan un plan especial ese ayuntamiento aquí está pues magnífico que el ayuntamiento entiende que tiene un problema con una agrupación que tiene que solucionar y de oficio redactar el plan especial pues también el plan especial puede ser necesidad municipal o particular y el coste pues lo pagará por particular o el ayuntamiento si lo quiere hacer vamos nosotros no vamos a decir en el decreto nunca si los técnicos municipales pueden redactar un plan especial es su otra cosa lo que sí seguro es que formula, tramita y aprueba el ayuntamiento ahora ¿quién pone encima el documento o los particulares o el ayuntamiento? ¿vale? ahora ¿quién costea las obras? lo mismo de comienzo ¿qué dice el decreto? los propietarios ahora ¿que un ayuntamiento quiere con su empresa municipal con una subvención de la diputación con unos fondos FEDER no lo sé de dónde pudiera venir el dinero y entiende que por un problema medioambiental él ejecuta y paga el saneamiento nosotros no vamos a decir que no ya un tema de arcas municipales de planificación municipal o sea el decreto lo deja abierto pero la regla general es de comienzo pagan los propietarios ahora ¿que el ayuntamiento lo quiera asumir? puede ser es normal que lo pague pero lo que quiero insistir entendido que que si el plan especial lo promueve el ayuntamiento no tienen por qué pagar ese plan especial los propietarios pero que si no no que si puede el ayuntamiento puede decirme usted yo lo hago pero usted lo paga ¿por qué no? o sea o hágalo usted o sea nosotros no vamos ¿verdad? o sea que el pago del plan especial es una cosa que queda un poco abierta a lo que los ayuntamientos quieran claro que sí el ayuntamiento diceme usted yo asumo el coste de la redacción pues bien dice no señores yo lo redacto pero usted lo paga ok buena tarde a ver una de las preguntas que yo tengo es las normas directoras hay ayuntamientos que redactaron sus propias normas directoras al amparo de la instrucción o la orden no la orden de marzo del 16 me parece que era ¿esas normas directoras siguen en vigor actualmente o no? no a ver las normas directoras de la Junta de Andalucía han sido derogadas sí pero como esto es un procedimiento el azo es un procedimiento municipal sí sí que hay gente que no ha acabado espérate que vamos por orden verá nosotros podemos derogar las nuestras ¿vale? ahora si un ayuntamiento con posterioridad o antes o durante ha hecho sus propias ordenanzas municipales tiene diferentes opciones decirme usted pues ahora voy y las modifico pues ahora voy y las derogo pues no pues a mí me gustan las que tengo y me las quedo o sea ahora mismo el ayuntamiento tiene en sus manos esas ordenanzas municipales o normas directoras municipales quedárselas modificarlas anularlas meterlas en un cajón porque verá o sea ahora mismo cada ayuntamiento tiene que hacer ese propósito claro pero es que eso es verá digamos que nosotros hemos hecho nuestra parte ¿vale? nosotros hemos pensado que las normas directoras habían cerrado mucho 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 el camino y hemos dicho pues para qué nos hemos metido en ese charco ¿no? vamos a dejar un decreto ley con un rango de normativa a lo que corresponde una ley a un nivel autonómico y vamos a dejar que el ayuntamiento luego regule lo propio entonces si yo fuera un ayuntamiento yo ahora cogería y diría ¿me gustan mis ordenanzas? sí pues me las quedo pues resulta que yo he copiado no sé cuántas viviendas hectáreas porque lo decía la norma directora y a mí esto no me vale pues las modifico ahora hay libertad de adecuar la regulación a las circunstancias propias de cada municipio vale otra pregunta que seguramente exista en el decreto lo que pasa es que yo hay una parte que no me he leído y entonces no ha llegado si ya pone falta es en la parte de que se considerará o que se considera actualmente ya que son viviendas agrupadas para poder tramitar ese plan especial vamos a ver los conceptos del decreto son abiertos vale no encontrarán en el decreto ley y espero que no nos equivoquemos otra vez que nosotros digamos que 10 viviendas por hectárea es una agrupación nosotros no vamos a andar midiendo ese tipo de cosas porque Andalucía como he dicho es muy grande es muy distinta en un lado es llano en otro lado hay montaña hay no sé qué entonces no hay un número en el decreto ley lo que se dice es que una cosa de vivienda agrupada es un conjunto de edificaciones próximas entre sí y ahora de manera que el establecerle servicios de estructura tiene que ser viable tiene que ser viable desde un punto de vista económico desde un punto de vista técnico desde un punto de vista lo que decimos es que conjunto de edificaciones que necesitan cuestiones comunes y además que sea viable porque habrá que hacer un estudio vale porque y bueno me dice mira pues yo tengo 10 y esto una agrupación es viable económicamente pues muy bien pues yo tengo 100 y mira resulta que no ¿verdad? es que ya que cada uno lo que tiene que justificar es que requiere servicios de estructuras comunes y que además es viable eso se justificará en el plan especial y ya la última a ver vamos pasando como pasitos ¿no? primero el AFO o no o no tiene por qué sin pasitos pero el AFO te da unas cosas tenemos el plan especial te puede dar otras con la declaración del AFO y después el plan plan general que si te incorpora pues te puede dar unas cosas digamos que que a efectos expropiatorios sobre todo ¿qué condiciones tiene cada cada situación? porque por ejemplo cuando ya se incorpore al plan general uno de los problemas que decía el primer hombre que ha preguntado ¿no? era cómo podíamos ejecutar eso después ¿cómo lo podíamos gestionar? se me ocurre a mí a lo mejor yo soy muy joven y muy experto pero se me ocurre la expropiación ¿no? sistema de expropiación si tú no quieres si tú no quieres actuar y hacer lo que se te ha dicho de esos sistemas generales que hay que hacer en tu en tu sector esas dotaciones locales ese diario local que tienes que hacer en tu sector que no está hecho porque evidentemente nadie lo va a hacer de mutuo propio se te expropia se te hace y ya el ayuntamiento vende o el ayuntamiento hace lo que quiera es un sistema que se podría utilizar en estos casos entonces necesitamos saber que digamos que en qué situación está para poder aplicar esa apropiación vale no sé si es posible voy a contestar rápido y voy a dar la palabra a Andrés porque una de las preguntas estas frecuentes es eso ¿vale? el sistema de valoración de los suelos va por la ley estatal y la ley estatal se dice cómo se valoran los suelos y ahora solo se distingue entre rural y urbanizado con lo cual a efecto expropiatorio da igual que seas agrupada como que seas lo que sea mientras sea suelo rural el valor es el valor ¿vale? no afecta no afecta el hecho de que te ahora ya José Andrés que me ha contestado la pregunta matizando un poquito a ver si no hemos enterado de tu pregunta yo creo que que hay dos posibles maneras de verla no sé si te has estado haciendo referencia a la falta de iniciativa de los propietarios ¿vale? por ejemplo que por ejemplo o sea hay un asentamiento ¿no? tiene su plan especial y demás o no lo tiene sino que lo el asentamiento decide incorporarlo en el plan general pero claro le impone unas cargas le impone unas cosas que los propietarios en principio pues no quieren porque no nadie va a querer que le quiten terreno de su casa para una calle o para hacer un parque o para hacer lo que sea eso es de cajón eso lo sabemos ya entonces ¿qué mecanismo? si podemos utilizar mecanismo de expropiación para incorporarle los suelos al ayuntamiento o a la gente imaginémonos no une una asociación de tres o cuatro de tres o cuatro propietarios en los que dos si quieren pero tres no vale te voy a dar la respuesta de libro ¿vale? de laboratorio que es que sí la incorporación de un asentamiento al planeamiento urbanístico permite la aplicación de todos los mecanismos que tiene la ley cuando los propietarios no actúan ¿vale? esa es la respuesta de libro entre ellos la expropiación cosa aparte cómo eso resulta viable para un ayuntamiento cuando estamos hablando de una parcelación urbanística ¿vale? pero bueno a tu pregunta es si es posible la expropiación como mecanismo de intervención del ayuntamiento ante la falta de iniciativa de los propietarios pero si estamos en agrupación incorporada al plan no intentemos usar el sistema de expropiación para ejecutar un plan especial ¿vale? no ¿vale? porque el plan especial en principio no está poniéndote unas cargas sino lo que te está dando es acceso a esa infraestructura ¿vale? un poco al hilo bueno buenas tardes lo primero al hilo de lo que hemos hablado sí, perdona presentarse para que todos los compañeros sepamos quién habla porque Julio García de Sanlúcar de Barrameda al hilo de cómo se paga un plan especial quién paga esas infraestructuras ¿qué ocurre cuando existe algún propietario que no quiere pagar? es decir ¿existen mecanismos para poderlo obligar? o si alguien no quiere eso no va a ser una realidad y luego hay un tema creo que no se ha hablado de la vivienda situada en suelo de especial protección por costas o no sé una carretera ¿qué ocurre con esa vivienda? ¿está incluida? la recogen voy a empezar por el final ¿vale? a ver el decreto ley se dirige a las viviendas con plazo prescrito aunque el término prescrito sea que a los jurídicos le chirría pero para que nos entendamos las edificaciones en suelo especialmente protegido no prescriben por tanto el decreto ley no llega porque no puede llegar a ver pero no porque lo digas de decreto ley sino porque el artículo 185 dice que es que no prescriben entonces no no llegamos ¿vale? no es posible perdón tampoco puede llegar un plan especial ¿verdad? a ver los planes especiales van dirigidos a agrupaciones de edificaciones prescritas lo que no podemos es darle con un plan especial servicio a una edificación no prescrita de hecho una de las cosas por el decreto es se adaptarán las medidas que procedan para evitar ese tipo de cosas tendrá que ser plan especial que digan miren ustedes señores aquí está la agrupación aquí tengo 70 de las 70 que tengo 20 no han prescrito esa no vale las 50 que sí ¿vale? o sea pero eso ya va a ser una cuestión del plan especial con su trabajo su información sus determinaciones no vayamos a utilizar para lo que no se puede o sea ni para darle servicio a quien no procede ni para incorporar a quien no debe ni para que ya que estás por aquí tú estás por delante porque más datos te enganchas mucho cuidado con esas cosas porque la disciplina es una obligación cumplir con su obligación yo no digo nada verá vamos a ver o sea la competencia va con la responsabilidad y entonces la disciplina urbanística nos guste o no nos guste está en la ley y nos corresponde aplicarla entonces esto tiene digamos su parte digamos agradable ¿no? pero tiene su parte de la ley y la ley que cumplirla y si uno en un proceso de identificación de edificaciones se encuentra con una que no ha prescrito yo entiendo que los técnicos municipales harán lo que hacen siempre ¿no? que es abrir su expediente pero que eso yo creo que los técnicos municipales lo hacen ¿no? porque es que es su trabajo ¿no? o sea no creo yo que y mucho más tal y como está el código penal ahora ¿no? que el delito de omisión está penado ¿no? o sea la disciplina hay que aplicarla y este decreto ley parte de la base de que la disciplina se aplica y se va a aplicar vamos a ver perdona tú eres vamos a ver un momento tú eres técnico municipal ¿eres técnico municipal? no gracias a Dios vale no hombre verás que depende de quien pregunte ¿no? vamos a ver yo entiendo que la disciplina en Andalucía se aplica lo mejor que se puede y se sabe no seré yo quien diga que un técnico municipal mira para otro lado la disciplina se aplica ahora por lo que se ve y a la vista del resultado hubiéramos hecho mejor de otra manera ¿vale? porque si no no tendríamos 300.000 ¿vale? pero yo entiendo que se aplica porque si no tendríamos 500.000 ¿vale? y a mí me consta que los ayuntamientos actúan sabiendo lo doloroso que es eso que son sus vecinos que el alcalde toma café con el otro al lado sabiendo todo ese problema que hay en los municipios con la disciplina yo estoy convencido porque esto es un decreto ley lo he dicho al principio vamos a ver esto es un decreto ley la ilumina se lo está planteando no, a ver pero a ver vamos a vamos a cortar ese no hagamos así que no con la cabeza hombre no, vamos a ver la el urbanismo es una competencia municipal la ordenación la gestión la ejecución y la disciplina y eso no es así porque lo diga yo eso es así porque está la constitución yo no le he hecho la culpa a nadie a ver yo lo que digo que para mí los técnicos municipales son compañeros míos de trabajo por eso digo ahora yo no puedo cambiar ni la constitución ni el estatuto de autonomía ni la ley de autonomía local no la puedo cambiar nos podemos replantear ver el tema de disciplina cómo colaborar la Junta de Andalucía con los ayuntamientos qué papel juegan las diputaciones en este sistema eso se puede replantear y se está replanteando pero lo que no puede hacer la Junta de Andalucía es quitarle una competencia a los ayuntamientos no puede podrá colaborar podrá ver qué mecanismos de gestión conjunta de en Galicia han montado una agencia o no sé qué ve de qué manera la disciplina se refuerza y la consejería tiene el firme propósito de reforzar la disciplina pero sabiendo hasta dónde llega la Junta no, pero sí, pero vamos a ver sí, pero vamos a ver pero vamos a ver lo he dicho al principio tengamos en cuenta sí, pero vamos a ver tengamos en cuenta que esto es un decreto ley que esto no es la ley la solución definitiva la dará la ley o por lo menos la definitiva que entendamos ahora que es la más procedente o sea cada vez que escribo una norma la escribimos porque pensamos que es la mejor manera o sea después nos equivocaremos pero el decreto ley no puede cambiar el régimen ni de no urbanizable ni las competencias municipales ni regular la disciplina porque no es subcometido el decreto ley llega hasta aquí la ley llegará hasta aquí pues esperemos que con la ley y con todo el proceso de participación y colaboración con los ayuntamientos consigamos que de verdad la disciplina se pueda ejercer de forma efectiva con ese propósito estamos escribiendo la ley o sea yo entiendo que esté todo el mundo desesperado o sea pero porque es un problema que no estamos llegando a encajar bueno pues perdona pero yo no he creado nada vale no parece que hemos escrito un decreto ley diciendo vaya a sustar campo a construir no pues yo yo vamos a ver yo yo me vas a perdonar pero no no porque este decreto ley va a las viviendas existentes vale no no está diciendo en ningún sitio vaya a sustar campo que le damos el azo no el decreto ley va a un problema que existe no dice el decreto ley y a partir de este momento todas las que estén construidas haya o no pasado el plazo viva España no no dice eso el decreto ley además lo ha dicho ni lo va a decir nunca no es una ley de punto final la ley de punto final significa que hasta aquí hemos llegado y todo el que esté antes bien no no lo creerá que quiero que entenda el decreto ley perdón es que tenemos varios turnos de palabra escogido cuando lo que salió en el tintero es que pasaba cuando alguien no quiere participar eso a ver eso ese mecanismo pasa siempre como pasa ahora incluso con un plan parcial o sea esa problemática la va a encontrar siempre siempre va a alguien que no quiera siempre va a alguien que no le convenga en ese momento siempre habrá alguien que dirá pues a mí me parece que esto es mucho pues yo para esto me quedo como estoy ahora ahí habrá que habrá que colaborar coordinar sentarse con las agrupaciones ver de qué manera se puede recaudar de forma anticipada y luego cobrarle la tasa hay un mecanismo de gestión que le toca al ayuntamiento pero uno uno no bloquea la iniciativa si tu pregunta es y si uno no quiere perdón uno no bloquea la iniciativa hay instrumentos y mecanismos urbanísticos para instalar al propietario que no paga y que sí se beneficia del desarrollo urbanístico para que acabe contribuyendo en la parte que le corresponde vale lo hay si mayoritariamente no pero bueno ahí el decreto prevé las las contribuciones especiales por ejemplo como mecanismo para resarcirse de en fin de los gastos que se pudieran haber adelantado por parte del municipio y de los que son beneficiarios los propietarios hay hay mecanismos ¿vale? Buenas tardes soy Borja Grandal vengo aquí un poco del colectivo de infiltrados yo soy abogado vengo aquí un poco entonces creo que hay una pregunta que al hilo de esto que último que se ha comentado en relación a las viviendas que están en suelo no urbanizable especialmente protegido o no esa es la cuestión que es aquellas que están incluidas en la zona de influencia en el litoral la famosa franja de los 500 metros entonces parece que la logo habla claramente de que hay dos categorías de suelo no urbanizado especialmente protegido por la legislación sectorial y por planes especiales con la derivación que hubo del plan especial del corredor del litoral por una sentencia del tribunal de justicia de aquí de Andalucía parece que quedó un poco la zona de influencia del litoral un poco en una franja una situación un poco que no sabría yo al menos no sé cómo enclavarla así como no urbanizable especial protección no urbanizable común cuál es un poco el criterio vuestro al respecto porque se plantea al menos en Cádiz mucha problemática con eso una de las cosas que ha modificado el decreto ley el artículo 185 en relación a la zona de influencia del litoral no prescribían las acciones o por lo menos la ley no era demasiado clara y daba a entender que en todas las zonas de influencia del litoral independientemente de cómo estuviera clasificada en el planamiento urbanístico el decreto ley se ha modificado y deja claro que donde no prescriben es en el suelo no urbanizable si prescriben en el suelo urbano y en el suelo urbanizable que esté dentro de la zona de influencia del litoral esto en cuanto a prescripciones ¿vale? ahora creo que estabas tú mirando el artículo en cuanto a clasificación de suelo ¿vale? el hecho de que la edificación que esté en la zona de influencia del litoral per se no tiene de posibilidad clasificación de no urbanizables de la protección no de hecho se puede clasificar suelo ¿no? cosa aparte lo uso y destino que prevé la ley para esa zona de influencia pero se puede clasificar suelo y la zona de servidumbre también ¿y con el plan que ese tipo sí parecía que tenía clasificado categóricamente como no en algunas partes no en todas pero era una potestad del plan el plan era el que protegía o sea que se ha enganchado aquí soy Antonio Benjomé buenas tardes vengo de la zona de San Roque yo tengo una pregunta que me surge una duda si una zona tuviera infraestructuras porque ya tuvieran los servicios porque por H o por B están si no se hace un plan especial porque faltara algún servicio ¿se podrían tramitar los AFU independientemente del plan especial? ¿o tienen que ir después del plan especial? No a ver el AFU es independiente del plan especial es completamente o sea no a ver el AFU se puede tramitar desde ya o sea otra cosa es que no hay infraestructura o no se pueden poner en carga o lo que sea pero el AFU se puede tramitar ya ahora si viene el plan especial será el que o regularice la infraestructura que exista las mejores las complementes o lo que sea y después de que tenga el plan especial podrá hacer de los servicios cuando la red te pase por delante pero el AFU se puede tramitar ya gracias aquí adelante dos preguntas una cuestión es que tenemos que llegar a Sevilla no sabes tenemos otro lío allí no es por irnos corriendo pero nos están esperando allí yo no sé si a las ochas si fuera posible que cortáramos a las seis y media nos haríais un favor vale venga dos cuestiones quizá un poco tangenciales las edificaciones antiguas las que son anteriores al año 75 en el normalizable y las del no sé si 90 o 85 86 para el suelo urbano también se puede declarar ¿no? ¿cómo lo dice? son legales son legales a ver sí pero se puede recabar una certificación administrativa la cuestión es la siguiente hay edificaciones anteriores al 75 o a la ley del 90 según sea en urbano urbanizado que digamos no tienen licencia no tienen documentación ¿vale? pero lo del 75 ya estaba en la ley anterior nuestra y la del 90 lo que rescata es una transitoria de esa de esa ley ¿vale? de la ley 90 lo que quiere decir es que esas edificaciones no es que se le dé afo es que se le reconoce la condición de edificación con licencia pero claro alguien tiene que dar ese documento lo que hay un certificado municipal después de que el propietario haya mandado la documentación que corresponda acreditando la antigüedad de la edificación en el que dirá quien corresponda a un ayuntamiento pues sí es verdad usted anterior al 75 está con necesidad de usarse y entonces usted es como si fuera con licencia pero pone podrá o sea no es obligatorio para poder dar una licencia para arreglar un tejado o sí porque para las obras menores en el suelo urbano este decreto entiendo que frena un poco la actividad normal de obras menores y cosas así esa pregunta la tenemos respondida de las preguntas frecuentes no sé si las has hecho tú vamos a ver o sea no mezclemos esto no frena ningún tipo de actividad verá la licencia que se pueda dar se dará la que se esté dando ahora pues se dará o sea este decreto no ha puesto ninguna condición encima de la mesa que paralice ninguna licencia que se esté dando o sea si se podía dar antes se podrá seguir dando ahora lo único que ha hecho es meter el tema de la ley del 90 pero es lo único que ha hecho pero por un reconocimiento de esas personas que es que no no tenían ningún documento ¿vale? pero no no paraliza nada ni bloquea ninguna licencia ni bueno salvo las que sean recientes en suelo urbano y todavía no se hayan declarado en AFO bueno pero esas ya eran así de antes ¿no? quiero decir a ver una edificación construida en suelo urbano sin licencia pues es ilegal ¿no? y si no ha pasado el tiempo pues no ha prescrito pero eso era antes y durante y será después lo que pasa es que se podía dar licencia siempre que yo yo no me voy a meter ahí si cumple el plan general aunque sea bueno yo sea prescrito yo yo no seré yo quien le diga a un técnico municipal si le puede dar licencia a una edificación irregular pero es verdad que ahora no se puede a ver yo no sé lo que tú hacías antes yo no no sigamos por esos derroteros que cada técnico municipal interprete la ley y su plan como buenamente entiendan sus competencias vamos a dejarlo ahí Fran Roncero ¿no? sí mira tres cositas y una en ampliación de lo que ha dicho José María en primer lugar es un elemento determinante del reconocimiento de AFO es las condiciones de seguridad y salubridad que es lo que van a tener que hacer los señores que son arquitectos porque más cerca más cerca de la boca porque en mi opinión la resolución tiene tres actos contiene tres actos administrativos la identificación la determinación de la caducidad de la acción y en tercer lugar la verificación de esas condiciones como has dicho es la determinación de esas condiciones de seguridad y salubridad la habéis hecho con un carácter subsidiario en ausencia de normativa municipal que no os cabía de otra manera porque si no vulneraríais el principio de autonomía local parece que lo hemos hecho bien sí, sí bueno alguien lo podemos dejar ahí ya no preguntemos nada la cuestión es la siguiente no la cuestión es nos encontramos independientemente de que nosotros estamos en una situación especial o específica incluso como tú me has reconocido personalmente más avanzado de lo que no, no yo te lo digo porque no te quiero poner en eso independientemente de que podamos hacer las oportunas modificaciones previo estudio entonces nos encontramos con circunstancias de que nuestro planamiento determina una serie de requisitos impuestos por el plan de prohibición de fosas épticas de determinación de prohibición de pozos que no son otra cosa que las garantías de protección del medio hídrico que se han puesto desde el plan general eso nos dificulta la aplicación directa de esa determinación conforme al artículo 7 entonces por eso digo que estamos en una situación más avanzada porque es lo que decía José María tienen que abonar nosotros estamos en la mezcla entre el reconocimiento de afos y la gestión del suelo porque ya estamos en el título tercero y en relación con eso lo que yo creo que decía que creo que quiere manifestar el señor alcalde es lo siguiente él habla del fraccionamiento de los costes de urbanización pero también que creo y lo recalco porque nosotros hemos tenido conversaciones de esto y así lo hemos hecho en nuestra famosa ordenanza lo que quiero que apuntéis para esa ley apunta es el problema que tuvimos es la determinación del 752D del destino del PMS a eso porque hay legislaciones autonómicas que si permiten el destino del PMS a cubrir esos costes de urbanización eso sería dada la circunstancia nuestro término municipal con dos tercios como conocéis que son urbanos como cumple las condiciones sería un elemento bastante garante y de acicate para que la gente pudiera venir ¿vale? en segundo lugar nuestro sistema está con un carácter preferente sistema sistemático en el proyecto de ley o en el borrador de ley cuando estuvimos reunidos ahí en Sevilla os lo dijimos el PMS no lo pusiste y no sé en el último borrador no lo llegué a controlar y en segundo lugar el no sabemos si cambiaremos a sistemático pero yo creo que el a sistemático nos debéis dejar amparo porque si no nos vamos a quedar con la brocha sin escalera ¿vale? otra cuestión es creo que debido a esas condiciones de seguridad y salubridad en cualquier clasificación de suelo si no se cumplen esos requisitos de clasificación de condiciones de seguridad y salubridad el ayuntamiento no va a reconocer a AFO exista o no exista plan especial puede llegar un momento que dice oiga es que aquí no se dan las condiciones de seguridad y salubridad porque si la finalidad y que viene en la exposición de motivo es garantizar que no se produzca un daño ambiental hay que tener en cuenta que todo el derecho ambiental de origen europeo dice una cosa quien contamina paga y es un principio del derecho ambiental europeo entonces va a ser necesario redactar y ejecutar ese plan especial para poder reconocer a AFO siempre y cuando no se den esas condiciones de seguridad y salubridad que determinen ese control sobre el daño ambiental o sea la realidad o sea el traje está muy bien hecho yo no lo voy a poner en duda pero cuando haya que ponerse a poner ladrillos es cuando nos surgen los problemas entonces en mi opinión deciden las contestaciones FAC dice no es voluntario se considerará pero bueno cuando tengamos que ver un único reconocimiento de AFO que no pueda tener una cuestión divertida o que diga sevillana no la línea eléctrica esta la tiene que ampliar vamos a necesitar hacer ese plan especial ¿vale? entonces es cierto que dice no habéis dicho al principio con un certificado de un arquitecto que diga que cumpla con no sé cuánto o hasta que llegue mi amigo Manolo Torre y diga pues que no tiene aquí línea eléctrica o que te diga sevillana no es que me tiene que poner no sé cuánto centro de transformación ya se ha paralizado el proceso ¿vale? independientemente que nosotros estamos en otra situación yo considero que estamos por ahora estamos en otra situación y porque estamos en la mezcla de los dos nuestra ordenanza dirige aunque sea AFO lo dirige porque creo que lo dice el plan así lo dice el plan a la legalización es decir si usted es legalizable vaya a la legalización no vaya a la AFO porque usted no va a pagar por quedar AFO usted tendrá querrá pagar por acabar bien y terminar el problema de una vez lo contrario es otro problema aparcado ahí hasta la siguiente y no es una crítica no no el pan especial y otra cosa que es la última que se me diga este ya es como un yo considero que el apartado 2 del artículo 15.2 cuando se dice y es una cosa muy importante porque yo creo que hay que enseñar y culturizar a la gente de que en ningún caso pueden hacer obras de ampliación y eso yo creo que se debe poner en el artículo 9 es así de sencillo ¿por qué? nosotros tenemos supuestos de comillas preafos comillas preafos porque habéis dicho es un afotácito no un afo expreso de señores en área de gestión por ejemplo que han hecho han comprado la vivienda han hecho una reforma y no estaba declarado la AFO y ahora para declarar la AFO tienen que urbanizar porque no tienen los servicios y hacer una obra en un que exceda del contenido del AFO conlleva que vuelve a nacer la acción de restablecimiento de legalidad y así lo dicen los tribunales es decir el AFO es una congelación o petrificación del derecho a la propiedad si usted modifica eso vuelve a la casilla de salida y eso yo creo que hay que dejarlo claro y manifestarlo a la gente porque la gente cree que el AFO es la legalización y no lo es y no lo es y además tiene circunstancias hipotecarias que tampoco lo conocen algunos arquitectos de aquí sabrán o harán muchas valoraciones porque es que un AFO no vale lo mismo que un edificio legalizado a ver vamos a empezar de atrás para adelante ¿vale? o salteado ¿vale? hemos intentado dejar claro que el AFO no legaliza lo hemos intentado dejar claro en el decreto yo creo que hasta lo hemos escrito pero bueno si hay que reforzar se refuerza no pasa nada y si en la ley hay que decirlo más claro se dice más claro ¿vale? el AFO no legaliza nunca y el régimen de obra es muy limitado muy limitado lo mismo que hemos dicho que el único que legaliza es el plan general o sea eso se dirá se dirá más veces si hace falta lo diremos más veces me salto a la primera ¿vale? me apunto lo del PMS ¿vale? recordaré recordaré la discusión que tuvimos con el plan general ¿vale? a ver ya os digo que este gobierno es muy municipalista el patrimonio municipal de suelo nosotros nos podemos preocupar del patrimonio autonómico de suelo se establecerán reglas generales para que todos los municipios tengan un marco general de gestión del patrimonio municipal de suelo ahora todo lo que sea abrir el patrimonio municipal de suelo para mejorar la gestión municipal se hará ¿vale? no porque bueno al final siempre que no se desvirtúe el objeto del plan ¿vale? que eso es y ahora lo del medio ¿vale? que me que ahí me he perdido un poco en todo tu tu razonamiento a ver ¿cuál era la pregunta? porque me he perdido la pregunta la gestión de seguridad ah vale a ver es a ver como criterio general lo que hemos intentado es decir mire usted el afro independiente del plan especial ahora sabemos que en una agrupación de edificaciones la solución de seguridad y seguridad y es muy probable que en alguna circunstancia te la dé el plan especial eso es cierto porque cuando tiene una agrupación de edificaciones puede pasar por ahí o sea pero y es posible que en algunos casos haya que anticipar el plan especial a la afro eso es cierto ¿vale? se puede dar caso pero lo que no queríamos nunca era condicionar una cosa a la otra ¿vale? o sea y es cierto o sea pero yo no lo no ve tan tan que no lo ve tan generalizado o sea no yo no creo que sea que o haces plan especial o no puedes dar afro no creo que sea la regla ahora que en algún caso sea necesario el plan especial para para solventar eso no te voy a decir que no pero no creo que sea lo general ¿vale? tenemos una última pregunta porque ya no da tiempo a hacer yo creo que mi pregunta sería el último punto en que tiene más o menos que terminar el afro antes de llegar a legalizarse y la pregunta va en relación al registro de la propiedad afro registro de la propiedad y lo que nos encontramos en general es que tenemos proindivisos el afro evidentemente para inscribirse en el registro de la propiedad debe de llevar aparejada construcción aparejada al suelo ¿hay que introducir algo más en ese afro que digamos redactásemos para que eso se pudiera efectuar? a ver ahora mismo en relación a la parcela digamos lo que manda es la prescripción de la edificación ¿vale? prescrita la edificación arrastra a la parcela en la que está edificada esa edificación ¿vale? el decreto habla sí pero habla de cómo se hace eso ¿vale? es posible la segregación de esa parte de la parcela que ocupa la edificación porque si no no podría hacerse el afro ¿vale? efectivamente es que eso los registradores lo que entienden eso viene y viene entonces en el propio afro iría incluido la parcela el trozo de parcela que físicamente sí bueno si queréis añadir algo como cierre de la mesa daros las gracias por la paciencia ¿vale? bueno que nos tenéis a vuestra disposición que uséis uso de las consultas de la web ¿vale? que para cualquier cosa nos tenéis aquí al colegio tenéis la delegación nos tenéis a nosotros para resolver dudas para ver casos si queréis particulares problemáticas específicas que contéis con nosotros ¿vale? muchas gracias nosotros como me ha dicho antes invitamos a participar en la nueva comisión de urbanismo que este será el primer tema que se trabaje para exponer cosas comunes incluso trasladar a la junta que tanto técnica como políticamente podamos luchar por una ley que puede incluir la regularización de los expedientes de planes especiales de urbanización que es lo que realmente garantizaría un ahorro y sistema sostenible que no contaminen pero bueno todo eso podemos trabajarlo en la comisión que vamos a crear y estáis todos invitados a participar ¿vale?